Vamos a ver las opciones de colaboración y configuración del servicio en la nube. Bien, primero vamos a hablar de cómo compartir contenido con otros usuarios que es una opción de pago en el servicio gratuito en la nube solamente tenemos acceso nosotros y cómo podemos decirle a Power BI que las personas con las que compartamos puedan a la vez compartir nuestros paneles o nuestros informes y cómo podemos ver quién tiene acceso a nuestro panel y cómo podemos cambiarlo. También veremos las opciones de comentarios que con un arroba se pueden poner comentarios a un usuario específico en un panel o en un informe y que eso les haga la sección de notificaciones. También que hay una herramienta igual que en el Power BI desktop de preguntas y respuestas en lenguaje natural que él genera con inteligencia artificial pero que lo hace en inglés. Ahora en este caso podemos sobre el conjunto de datos específico podemos crear nosotros como creadores de un panel o las preguntas y respuestas que creamos que pueden ser interesantes para un usuario de forma que cuando vaya a la sección de preguntas y respuestas le aparezcan a parte de las que genera automáticamente con inteligencia artificial las que nosotros propongamos. También veremos el sistema de notificaciones donde se ven las notificaciones en Power BI y que podemos activar que nos envíe correo por las notificaciones también las alertas que las visualizaciones de tipo aguja, KPI y tarjeta que tienen un valor específico podemos decirle que si baja por debajo de cierto valor o sube por encima de cierto valor nos envía una alerta a las notificaciones que incluso puedan enviarnos un correo en paralelo y si esto queremos que sea siempre que pase o solamente una vez por día. También veremos las suscripciones en el servicio de pago podremos suscribirnos a un panel o un informe y que nos llegue un informe perdón un informe un correo electrónico con la periodicidad que queramos y que incluya o un pequeño resumen del informe o un enlace al informe para acceder a él cualquiera de las opciones se puede incorporar a este correo electrónico. Luego veremos cómo podemos exportar datos de informes y de paneles desde servicio en la nube, tenemos la opción de exportar en csv también en excel pero sólo de pago pero tenemos también las opciones de crear un pdf o de crear un powerpoint también tenemos la opción incluso de que nos genere una página web con una url accesible de forma que cuando vayamos a alguien cualquiera vaya a esa url puede haber el contenido del informe e interactuar sobre él. También podemos decir si queremos que los filtros que hagan interacción los usuarios se queden grabados o no, incluso nos dará un código para insertar este esta página web en nuestro blog. También tenemos la posibilidad de generar un qr de forma que si alguien con el móvil apunta a ese qr le lleve al informe. Después hablaremos de la configuración de los conjuntos de datos, datasets en inglés, los informes, reports y los paneles que se llaman dashboard en inglés. Todo esto iremos una por una viendo las opciones de configuración. Luego hablaremos de que Power BI se conecta a través de los datasets a las fuentes externas. En principio tenemos un botón para refrescar las manualmente pero podemos en la versión de pago podemos decirle que la refresque con una cierta periodicidad, una vez al día, dos veces al día, etcétera. Incluso nos ofrece un programa que descargamos y podemos instalar nuestro ordenador sin tener privilegios de administrador que comparte con Power BI los datos por ejemplo de un excel o de una tabla que tengamos en local. De esta forma podemos tener en Power BI actualizado los datos que tengamos en nuestro ordenador en unos ficheros locales, siempre y cuando que tengamos el ordenador encendido en los momentos en los cuales Power BI pide la actualización. Y luego por último hablaremos de el panel de seguimiento de objetivos que es una funcionalidad que está ahora mismo en el momento de grabar este vídeo en experimental beta incorporada en mayo de dos mil veintiuno para hacer paneles de con distintos objetivos, ponerlos todos en una misma pantalla y de forma muy rápida poder hacer el seguimiento de una serie de variables que consideremos importantes si están siguiendo la progresión que queríamos, si no, si están llegando los objetivos, etcétera. Entonces esto le llama Goals, le llama Goals en inglés y son paneles de seguimiento de objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!